La Procuraduría Capitalina complementó cuatro órdenes de aprehensión contra igual número de hombres de 22, 28, 34 y 31 años de edad. Este último, considerado como el líder de la banda, relacionados con cuatro secuestros perpetrados en distintos lugares y fechas. El evento vinculante ocurrió el 7 de marzo del 2017, cuando una afectada que encaminaba por calles de la colonia Santa Marta Catitla, delegación Iztapalapa, fue interceptada por tres sujetos que viajaban en un auto compacto color blanco. Tras amagar con arma de fuego, los imputados la subieron a la parte trasera del automotor y la trasladaron a una de las casas de seguridad que tenían en los municipios de Iztapaluca y Chalco, Estado de México. En lugar de que los imputados se pusieron en contacto con los familiares, estos denunciaron al ilícito ante la Fuerza Antisecuestros, donde se activó el protocolo de atención a víctimas, logrando la libertad de la afectada el pasado 9 de marzo. El análisis de las cámaras de la Ciudad de México permitió la identificación de los vehículos utilizados desde el momento en que se realizó el secuestro, así como la trayectoria que realizaron hacia la zona oriente del Estado de México, siendo estos un Nissan, un Sur color blanco y una camioneta Chrysler Caravan oscura. La sistematización de información de la Fuerza Antisecuestros permitió vincular a los imputados con otros tres eventos de la misma naturaleza, en uno de los cuales tomó conocimiento la Procuraduría General de la República. El primer evento tuvo lugar el 7 de agosto del 2016 en la Colonia Santa Marta Catita, Delegación Iztapalapa. Tras la intervención del personal especializado, la víctima fue reincorporada de manera integral a su núcleo familiar. El segundo evento, ocurrido el 2 de mayo del 2017, también en la Colonia Santa Marta Catitla, en contra de una mujer, hechos en los que estuvieron involucrados los dos vehículos de referencia, el Sur blanco y la vagoneta oscura. El tercer evento, y último, fue perpetrado el 12 de junio del 2017 en la misma colonia, en contra de un hombre a quien trasladaron en la camioneta de referencia hacia una casa de seguridad ubicada en el Estado de México. El agrado fue liberado después de cuatro días de cautiverio. Con los datos de prueba recabados, el agente del Ministerio Público de la Fuerza Antisecuestros obtuvo de la autoridad judicial las respectivas órdenes de aprehensión contra los cuatro imputados, tres de los cuales se cumplimentaron este miércoles en diferentes puntos de la ciudad, en tanto que la otra se ejecutó por reclusión, dado que el imputado de 34 años se encontraba internado en el reclusorio preventivo Barbaril Norte por el delito de robo en casa habitación. Se espera que en las próximas horas los cuatro implicados sean vinculados a proceso por el delito de secuestro agravado, por el cual podrían ser acreedores a una pena de 50 a 100 años de prisión por cada uno de los eventos referidos. De enero a julio del presente año, la Fuerza Antisecuestros ha atendido 26 casos, cifra que respecto al mismo periodo del año anterior en el cual fueron iniciadas 29 denuncias, representa una disminución del 10%. En lo que va del año, se han logrado desarticular nueve bandas de secuestradores y se han puesto a disposición de la autoridad judicial a 69 personas. Asimismo, han sido liberadas 28 víctimas, lo que equivale al 93% de efectividad en este rubro. Lo anterior coloca a la Ciudad de México en la posición número 20 de la media nacional, conforme a lo presentado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Secuestro La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a través de agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Fuerza Antisecuestros, cumplimentaron el 30 de agosto órdenes de aprehensión en contra de cuatro sujetos, probables responsables del delito de secuestro, quienes utilizaban dos vehículos, un Nissan Suru color blanco y una camioneta Caravan color oscuro, así como armas de fuego con las que amagaban a sus víctimas. Durante la detención de los imputados se les aseguró una camioneta Dodge Journey color blanco, así como un arma de fuego. En cuanto a la selección de las víctimas, la realizaban de acuerdo a información que obtenían de los dueños de pequeños negocios, estéticas o ferreterías, ubicadas en una colonia de la delegación Iztapalapa, las víctimas habitaban en la zona oriente de la ciudad, circunstancia que favorecía la operación de los imputados debido a que conocían plenamente la zona. Una vez que comenzaban las negociaciones, los secuestradores fácilmente observaban los movimientos de las víctimas y sus familias, ya que eran sus vecinos. Respecto al momento del plagio, los imputados interceptaban a las víctimas al momento de abrir o cerrar sus negocios. Una vez que los privaban de su libertad, los trasladaban a domicilios empleados como casas de seguridad, ubicados en los municipios de Iztapaluca y Chalco, Estado de México. Es así que mediante labores de inteligencia de Gabinete y Campo, agentes de la Policía de Investigación aportaron los datos de prueba para la integración de los expedientes, logrando vincular a este grupo delictivo con cuatro carpetas de investigación, por lo cual un juez de control otorgó las órdenes de aprehensión. Referente a este grupo delictivo, cometieron su primer secuestro en agosto de 2016, a la vez que las víctimas permanecían en cautiverio en promedio una semana, mientras los agresores negociaban su libertad. Al tener conocimiento de los hechos, agentes de la Policía de Investigación adscritos a la FAS, realizando actividades de Gabinete y Campo, se abocaron a la búsqueda de imputados del delito de secuestro mediante el análisis de cámaras de la Ciudad de México, operadas por el C5. Logrando la identificación de los vehículos, siendo una camioneta Chrysler Caravan y un vehículo Nissan Tipo Tsuru color blanco, este último con las características del vehículo relacionado con una carpeta de investigación, no solo por su tipo y color, ya que también presentaba daños en uno de sus costados, características captadas por una cámara de seguridad, en donde también fue posible conocer las características físicas de dos de los imputados, quienes descendieron de dicho vehículo y amagaron a una de las víctimas. De manera que en coordinación con agentes de la Policía de Investigación, se obtuvieron videos de las cámaras del proyecto Ciudad Segura para dar seguimiento al vehículo Nissan Tsuru, del cual se obtuvieron imágenes de la persona que lo conducía, así como de los domicilios a los cuales acudió con el vehículo, mismos que se encuentran cercanos al lugar de los hechos. De ahí que mediante análisis tecnológicos de fuentes de información, se obtuvieron diversos nombres y fotografías que resultaron coincidentes con los nombres e imágenes de los imputados que participaron en el secuestro de las víctimas. También se encontraron correspondencias por tono de voz y frases recurrentes en los audios de negociación para la liberación de las víctimas. Al chile, por eso te estoy dando, porque la morra ya nos estuvo contando sus penas al chile. Yo creo que es culero, carnal. Al chile, güey. Si yo no dependiera del dinero como mi trabajo, como lo es, al chile yo te lo hubiera regresado gratis, güey. Pero no mames, yo ya te de la misión, güey. Tengo que pagarla a mis muchachos, güey. Vamos por ahí, güey. Búscale, hay una deuda que tienes por ahí. Bueno, ahí nos mandaron a hacer las misiones. Para que te pongas verga, te pongas a pensar, y ya después solito vas a aclarar las cosas. Cuídate, carnal, te marco a las 6 en punto. Es la desertuculación de una banda delictiva que no solamente está operando en la Ciudad de México, también tenemos entendido que tienen algunos eventos en la Procuraduría General de la República. Y ya estamos nosotros compartiendo información con ellos. Gracias. 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 Gracias.